Yo no le miro nada de malo que nuestra presidenta una vez a la semana salga y hable con su pueblo y le haga saber cuál es la situación de cada una de estas promesas, no llamémosle incumplidas, pero promesas de que todavía están en deuda con el pueblo. La CICI, por ejemplo. ¿A dónde estamos parados con eso? Al no tener una buena comunicación, Carlos se le está dando las armas, las herramientas a la oposición para que la oposición saque provecho de esto, para que la oposición esté haciendo bulla, para que la oposición esté generando también desestabilidad, para que la misma oposición siga destruyendo. Esto puede ser evitado. ¿Y cómo puede ser evitado esto? Una comunicación clara desde el Ejecutivo. Esto urge, Carlos. Esto es una bomba de tiempo. Lo antes posible necesitamos arreglar la casa, poner orden en la casa, para que los resultados sean mejores, porque sabemos nosotros de cómo se recibió el actual gobierno, pero también nosotros sabemos que si se toman malas decisiones, eso va a seguir sumando para que el resultado sea malo. Pero si se toman las mejores decisiones en este momento con las personas correctas, el resultado va a ser mejor en beneficio para el pueblo hondureño.